Varias caras, vimos la cara de la señora que había desaparecido, supuestamente embarazada, después que no, que sí, llorando y declarando cosas, diciendo cosas muy bravas. Yo primero quiero aclarar algo para las personas que no conocen la disciplina de la comunicación no verbal. Que en Argentina ya hace un par de décadas opera como auxiliar de la justicia en casos en los que las personas no se pueden expresar verbalmente y en casos en los que sí se puede expresar. Como lo hemos comentado en más de una oportunidad, el caso del Sunse, en el que me ha tocado realizar el peritaje con Nicolás Pachelo. En este caso, los dos, yo tengo que decir algo que puede caer mal, inclusive, a mucha gente, pero tanto Javier como Jessica, los dos están mintiendo en parte de lo que están diciendo. Ambos están ocultando información. Y yo solamente quiero... No, no, aunque sea una cara de Javier, ¿no? Yo solamente quiero decir rápidamente, porque esto de que hablaban de las impresiones, que vos decías, bueno, a mí me parece, y la persona dice, bueno, es una impresión. En realidad, cada uno de nosotros puede tener una impresión, pero ustedes saben que el comportamiento humano ha sido tipificado en una cantidad de gestualidades, que cuando aparecen en ocasiones, en lo que estamos en circunstancia de interrogatorio, defendiendo nuestra propia reputación, que no es lo mismo hablar entre amigos, que, como recién ustedes, tanto Canalet y, bueno, Diego, todos le preguntaban, y la persona estaba elevando su nivel de estrés, el abogado mirando de eso, cuidado con esto, hay varias gestualidades. Entonces, ¿cuáles son? Hay montones, pero en 30 segundos, las gestualidades indicativas de que los dos mienten. ¿Cuáles? Que los dos mienten. Jessica hizo un gesto que hizo, repitió Javier, sin tener contacto uno con el otro. Cuando habla con Graña, ella cuenta la parte crítica de la historia, y él, cuando ustedes le preguntaron, el momento que viste a la doctora, los dos hacen el mismo gesto. ¿Cuál es? Sacan la lengua hacia adelante, y lo hacen una sola vez en toda la entrevista. Por lo cual, no es un tic nervioso, no tienen los labios paspados, no hay razones patológicas, fisiológicas, se llama unidad de acción número 37. Cuando yo estoy defendiendo mi reputación, y te digo, mirá, no, lo que pasa, me pasó esto, viste, tenés que entender que pasó tal y tal cosa. Saca la lengua hacia adelante como un sapito. Cuidado, con un solo gesto, no podemos decir la persona miente, pero han desplegado una batería gestual de contradicción. En el caso de Javier, cuando ustedes le repreguntan, Javier hace esto, ¿me ve la cámara? Sí, los ojos. Acelera, se llama la cronemia del parpadeo. Lo hacemos cuando nuestro cerebro busca mayores recursos cognitivos para fabricar una historia, no para recordar. Nunca pestañeamos rápidamente para recordar algo que me pasó, algo que sucedió. ¿Y el llanto de ella en televisión y el relato de ella en televisión? El llanto, ustedes saben que cualquiera de nosotros no hubo lágrimas. Ah, lágrimas. Bueno, hay que hacer una salvedad. Yo puedo tener un llanto real sobre una mentira, porque la emoción yo la puedo fabricar. Y está enfrente de una cámara. Si ustedes me hablan a mí y yo quisiera, y puedo inventar una historia, puedo llorar genuinamente. No, hasta se lo puede creer su propia mentira. Además de eso, yo quisiera, inclusive le diría que habría que hacer una pericia psiquiátrica para ambos, no solamente para Jéssica. Sí, para ambos, ¿no? Para ambos. Resumen de todo esto, los dos mienten, atención, porque se puede ver esto más adelante, ellos dos ocultan algo que ellos saben ¿Con las pericias se sabrá? Ricky y Ricardo. Sí, yo diría de esperar a las pericias. Esperemos que sí. Bueno, si querés vender tus alajas, sus joyas, relojes brillantes, ¿qué sería Richard Dicotizá?